Donde ahora sí entra el carburador, sistemas de encendido digital, sistema de enfriamiento con toda la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque un motoventilador se tiene que activar. ¿Cómo se activa? ¿Qué componentes incluyen para que se active? Un carburador con sus diferentes estrellas, ¿qué función realiza cada circuito? Lo vamos a desglosar, a desmenuzar ese carburador para ver circuito por circuito. Y por esa razón, si tenemos falla al momento de arrancar y se apaga, falla en el charrán, tenemos que acelerar, si soltamos el acelerador se apaga, ¿qué circuito está fallando? Si vamos a media aceleración y empieza a haber diferente tipo de falla o tironeos, ¿qué circuito está funcionando? Y así sucesivamente, cada circuito tiene su función y también tiene sus fallas. Sistemas de encendido, que la bujía, que si vamos a ver la bujía, que el color, que la vamos a interpretar, que qué marca es mejor, que si es rango caliente, rango frío, de qué tipo, por qué o dónde se ocupa cada una de esas bujías. Asimismo, vamos a ver por qué tiene que avanzar, atrasar el tiempo de encendido para poder llevar un control, un mejor quemado en nuestras mezclas. Mezclas ricas, mezclas pobres, relaciones efecciómétricas, emisiones contaminantes, qué es un hidrocarburo, qué es un monóxido, cómo se lleva a cabo, qué sale en el escape, qué entra y qué sale, convertidor catalítico, qué función realiza. Ese tipo de detalles son los que debemos de conocer, porque nuestro nivel para entonces ya va a estar más arriba. Y los términos que vamos a utilizar, ya van a ser de técnico. A ver, tenemos este circuito, qué transistor es ese. ¿Claro? Ya lo vimos. ¿Qué va a salir? Tierra, que esta le va a llegar a este LED. Como este LED va a recibir corriente por el otro circuito, tiene que encender. De esa manera, hacemos una práctica de un transistor NPN. Vamos a poner dos resistencias, y estas van a ser de 220 ohms. Y le vamos a poner un push, un interruptor de push, que sería este. Ok, vamos a necesitar un LED, vamos a necesitar el transistor, una resistencia. Dijimos dos resistencias, aquí está la otra resistencia. Vamos a ocupar. Desde luego que la fuente de poder de alimentación, positivo. Y negativo. Ahí está, aquí es donde vamos a tener, donde vamos a poner nuestra pila. Pero todavía no la vamos a conectar. Ok. Vamos a ver, que este interruptor, voy a poner en este circuito. Ya desarmé mi, todo lo que tenía para mostrarles a ustedes. Aquí vamos a alimentar con corriente, que esta es la corriente. Aquí vamos a tener corriente, miren. Ahí vamos a tener corriente, es la línea roja. Y vamos a poner la resistencia de 120 ohms. Digo, 220 ohms. 220. Ok. Pueden encontrar las más pequeñitas. Y cuando estemos hablando de electrónica neta, o de resistencias, vamos a ver los códigos de colores. Vamos a poner la resistencia, la vamos a poner aquí. Aquí ya tenemos, alimentación de corriente. Ahí es donde vamos a colocar, o vamos a excitar la base, que dijimos que iba a ser el centro. La parte plana la vamos a colocar, viendo hacia nosotros. Por lo tanto, vamos a colocar este transistor aquí. Rápidamente, desde luego que eso lo vamos a ver en el curso. El protocolo lleva alimentaciones de corriente y tierra, aquí en estos laterales. Y en comunicación en cada una de las líneas, pero en forma, si nosotros tenemos vertical y horizontal. Ok. Aquí está la base. Ahí es donde le vamos a poner una alimentación de corriente. Aquí está la base. Y tenemos corriente aquí. A ver. Aquí lo tenemos, miren. Unió aquí, unió en estos. Y se alimentó aquí a la base. Estos comunican aquí. Pero nada más en estas líneas. Aquí tenemos una separación. Tenemos que unirlas. Si queremos utilizar estas mismas, estas tenemos que unirlas. Pero pues ahorita, vamos a ver si es necesario, las unimos. Entonces ya tenemos corriente aquí a través de la resistencia. Ahora tenemos el, el del lado izquierdo, tenemos el emisor, donde va a entrar la alimentación de tierra. La alimentación de tierra. Y bien podemos hacer esto, miren. Voy a utilizar un, unas grapitas. De hecho, son patitas de led que se me, que se dañan. Ahí yo las ocupo para. Aquí esta tierra, la voy a colocar aquí. La tierra, la voy a colocar en esta línea. Y esta línea es la que me alimenta aquí, miren, al emisor. Por lo tanto, el emisor ya tiene tierra y la base también tiene corriente. O tendría corriente en el momento que conecte. Pero, a través de la resistencia. Ahora sí, vamos a utilizar la otra. El otro, la otra resistencia, que es esta. Vamos a colocarla aquí. Ahí está. Entonces, ya coloqué la resistencia a esta patita. Dijimos que se comunican así. Y ya nada más falta el led. Este lo vamos a colocar. Aquí va a llegar tierra. Ahora lo vamos a colocar directamente aquí, miren. Corriente y donde va a salir tierra. Y prácticamente ya armamos un circuito así. Obviamente, ya cuando ustedes estén, ya cuando estemos armando, lo vamos a hacer en un espacio más pequeñito, más bonito, para darle estética. Ahora sí, vamos a ver si en verdad hace función ese transistor. Que es negativo, positivo, negativo. Vamos a ver. Ahí está conectado. El push es el que nos debe de... ¡Ah, caray! Sí, funcionó, miren. ¿Estamos? Obviamente, si le pongo corriente constante, si le pongo corriente constante, ahí va a estar prendido todo el tiempo ese led. Pero hasta ahí, está resultando que sí nos funcionó con un transistor NPN. Señores, es parte del principio. Estos son principios de electrónica. Y eso, ustedes, en el momento que le encuentren saborcito a este, a este, a estos circuitos, estos componentes, este armado, esta belleza que es llamada electrónica, se van a enamorar. Señores, hasta la próxima.